A la una y media de la madrugada del día de hoy, los 5.000 antorchistas levantaron el plantón que desde el pasado 15 de noviembre mantenían frente a la Cámara de Diputados, ya que sus demandas fueron tomadas en cuenta. El 23 de noviembre, el movimiento antorchista en Morelos se manifestará para pedir que las agresiones en su contra terminen. Soledad Solís, líder antorchista en el Estado, dijo que el secretario de Gobierno, Jorge Morales Barú, y grupos afines al PRD local promueven agresiones contra los antorchistas y buscan desalojar a 300 familias de sus lotes obtenidos legalmente. Detrás de esta arbitrariedad, dijo Soledad Solís, se encuentran los altos funcionarios del Gobierno del Estado, por lo que el 23 de noviembre realizarán una manifestación pacífica para solicitar la intervención del gobernador, Margo Antonio Adame Castillo. Después de seis años de gestiones, los habitantes de Huautemo, Chihuahua, lograron que el Gobierno les autorizara 200 lotes para vivienda. En la asignación de lotes estuvieron presentes el delegado de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado, Pedro José Bará y González, y el líder estatal antorchista, Antonio Escamilla. El dirigente dijo que las movilizaciones fueron la clave para conseguir que se resolviera esta importante demanda de lotes. Además, informó que la colonia contará con los servicios de agua potable, drenaje y energía eléctrica. En Sinaloa, habitantes de la colonia Ampliación Ferrusquilla, que se fundó desde hace menos de un año, ya contarán con los servicios de agua potable, drenaje y electricidad. Serán 110 las familias beneficiadas, según informó la vocería local.